Pero bueno Pero pasé por el 23 y allí fue donde encontraré a una linda mujer y me enamoré Le daba lo que quería y me hacía de comer Me lavaba toda mi ropa y yo besaba su boca Ay que lindo querer Ella me decía papito Vuelveme a besar otra vez No me dejes vida mía Porque siento que ya yo me moriré Pero un día la encontraré Vestida de todo blanco Y allí me colmó todo el llanto Y allí me colmó todo el llanto Porque ella se me fue Dios mío ayúdame Dame fuerza y voluntad Para poderme arrancar Esto que me va a matar Música Música ¡Vale, vale, no, bueno! Música 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 Música